Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías Dice reina, te puse en un cloro, tal vez por amor Con mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide En aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey Chiquita, ay ojitos Chiquita, ay ojitos El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido No me pidas que yo te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pídele a él que te perdone todos tus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey O sea, yo no soy Dios No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey No cualquiera te tumba del trono, el cual yo he recibido, ha sido tu amor Gracias.